Buenas bienvenidos nuevamente a Máquinas Linuxeras mi nombre es Ubaldo y bueno hoy voy a mostrar lo que es al final se decidió en el directo del sábado en el portátil Dell este es el portátil que yo uso para trabajar en la calle es un portátil no tan nuevo es un i5-7300 de dos núcleos y cuatro hilos con 8 gb de ram se está levantando con 980 megas y bueno Peppermint OS base Debian por eso kernel 6.1.0-18 1717 paquetes más 24 flatpacks bueno barra polybar Compton Decompositor y bash 5.2.25 antes de hablar de Peppermint yo creo que hacer como siempre o sea como me fue con MX Linux y yo creo que estaría bien admitir que a MX Linux la puedo considerar la distribución con base Debian si existen de más o for the box o sea la que está más lista para usar apenas instalar la distribución que un usuario que quiere una base Debian y no quiere existen de va a montar y no va a tener problemas sino que va a tener que usar yo creo que bueno lo de que tenga existen de o no tenga existen de si bien para algunos es algo muy de gusto para el usuario común poco le va a afectar pero si es una distribución oye que funciona todo muy bien su su tienda con esa cuestión de tener los diferentes repos más el flatpack incluidos es una ventaja tener una sola tienda claro la tienda a lo mejor no es tan intuitiva como puede ser por no tener iconos y todo lo demás oye pero realmente es sencilla de usar y si es una distribución bastante simple para el usuario común en el sentido que no tiene que hacer pos instalación realmente tú podrías instalar MX Linux y usarla Peppermint por eso agarra aquí también la base debe aquí si existen de es una base bastante lista bastante pulida pero no es instalar y usar claro ella tiene un script que después de que tú instala en el web contestar el script el script después de que actualizó corridos otras cosas lo cerré y los puede volver a abrir el script falló no sé si como da la casualidad que estuvo la actualización adebian 12.5 si hubo algo en esa actualización que pudo haber hecho que el script deje de funcionar y esté esperando que sea actualizado el script pero miren que viene sin navegadores el script me permitió escoger navegadores me dejó escoger algunas herramientas no trae la ofimática instalada y ojo a mí eso me parece bien porque ya es una distribución que a lo mejor no es para el usuario que nunca ha tocado Linux en su vida y que queremos que la instale y no tenga que hacer más nada pero si es una distribución para alguien que a lo mejor no es un experto aprendió su máquina para lo que se aprendió algo pero quiere algo que monte y después escoger que usar o sea yo quiero esta ofimática yo quiero esto como decir el pasito que sigue o sea allí un usuario que tampoco es no es un usuario experimentado ni es un usuario que le interese hacerlo porque es como yo trato de comentar siempre hay diferente target de usuario está el usuario de sistemas que es más común que esté orientado hacia Linux en el cual también hay diferentes tipos de usuarios porque normalmente las necesidades de los programadores no son necesariamente iguales a las de un DBA que hay un programador también aun cuando se mete un poco más y traste en la terminal algunas cosas tampoco es que esté interesado en estar todo el tiempo metido en la terminal arreglando cosas porque lo que necesita es estar en su ID programando y un DBA bueno necesita es montar su base de datos y aun cuando y sus herramientas de base de datos y aun cuando trastea con la terminal a lo mejor lo que le importa es que estén las herramientas funcionando después está un CIS Admin que el CIS Admin si va a estar trasteando todo el tiempo y a lo mejor un CIS Admin ni siquiera le interesa que haya escritorio porque los servidores normalmente se tienen bajo consola puede tener el escritorio en su casa para trabajar y pegarse por una terminal pero como digo son necesidades diferentes y después están los usuarios entusiastas de Linux y muchos usuarios de Linux que es muy entusiasta que está desarmando los escritorios y todo pero por hobby y ahí está un target un poco desatendido que es el público que muchas veces se ha dicho que no se ha logrado adquirir que es el usuario normal el usuario normal para el cual el sistema operativo no es el fin sino simplemente es donde él abre su navegador es donde él abre su ofimática es donde él abre su hoja de cálculo donde abre donde trabaja ok ese usuario mientras más fácil lo tenga para el mejor ese usuario con el tiempo a lo mejor va aprendiendo da un pasito y dice oye yo quiero montar algo pero es que cuando yo monté esta distribución la que sea oye me montó un bromero que no usaba y lo tenía allí yo quiero algo que a lo mejor tengan las tres cuatro opciones que yo quiero entonces allí pueden ser algo al estilo peppermint que deja un muy buen esqueleto y en el ayudante después seleccionas por ejemplo podría seleccionar el navegador tu claro yo la en la sinactis y monté el libreoffice porque yo ahí uno pone obviamente libreoffice y busca las librerías del idioma y se acabó ojo que también se puede montar por flatpack y te viene una vez en el idioma y todo acomodado o sea que ah claro el script tenía y eso no lo corrí después cuando no me abrí lo traté de probar no pude fue la opción para montar la tienda no me que yo creo que para ese usuario del siguiente pasito es una buena opción montar su tienda no me y tener ahí todo un poquito más agradable activar flatpack en la tienda no me lo estoy usando por terminal porque es que yo acostumbrado a usar desde hace mucho tiempo el fatpack por terminal porque me gusta ver si la descarga está funcionando no a mí me parece a mí me se espera un poco la barra de la tienda no me pero eso es algo muy personal no puede dejarlo instalando y sepa el carrizo y no te vas a dar ni cuenta pero manías entonces bueno él tiene este centro de control o este hub ok centro de control que ven esto es este sujeto es el que sale en el welcome si yo busco mi welcome vamos a poner este uno aquí al lado del otro este sujeto es como el script de arranque pero ven después de que actualice no abrió algo le pasó estos web no son más que una web app que si tú le das acá te va a llevar a la página en un formato de este tipo que me ha parecido práctico para lo que yo hago porque como yo lo que hago es montar por terminal y no me acuerdo de completar el comando de del link completo de instalación de las aplicaciones por el proyecto y pongo bs por decir cualquiera ok le doy copiar acá pego esto en la terminal y listo instalo y lo mismo con caden live cuando lo instale ok le dan copiar lo pego en la terminal y listo entonces como vídeo de referencia es más fácil que dice el navegador buscar es una manera y miren que es lo mismo para el concepto de snaps y montaje snap yo esto lo monté a mano porque en el momento también se me olvidó hasta avistar el botón de los flat pack en la cuestión pero no lo dije pero bueno me fui después a la tienda de más aquí no se puede ir también eso sí fue por hábito de montar eso por la terminal no porque no tuviera un botoncito que era flat pack a ver que ahora no la quiere abrir o fue que falló el internet yo creo que falló el internet vamos a cerrarla y abrirla yo creo que se estaba abriendo ahora ok y bueno aquí en la tienda si tú te vas a hacer tu flat hop buscas de bien que es la base que está ahí que tiene y sigue estos pasos suda p30 al flat pack bueno esto si tienes la tienda no me esto y agregas el repositorio y ya está claro reinicia y ya estás listo por hábito por hábito por hábito yo lo hice así bueno este es lo mismo pero y más la única que está en locales es sin acti bueno existe en infrarium neofesh la parte de audio bueno para usuario esto es un script para activar h blog con la parte de disc para ver cómo está el disco y bueno tiene esta herramienta entonces que está aquí es práctica accesarla y ahí está y me gustó que bueno no lo he comentado la tienda que viene es mala la tienda la pack el sector de paquetes inhala en teoría es el sustituto de apt entonces sudo nala update para que lo vean ponen su clave y bueno igualito te chequea los repos y todo lo demás y si hay algo bueno para instalar igual un de yugo gray siguen funcionando vamos a ver una vez aquí miren está el backport instalado el security aquí está el security este de chrome es porque yo descargué el instalador de él el de del navegador de chrome y lo instale con gdevis y trae un repos de peppermint que imagino que es para el mantenimiento de alguna de estas aplicaciones y estas cosas les soy sincero si sentí un poquito más rápido nala cuando por ejemplo cuando tire instale que yo lo que fue terminator caba mpg y neofed los pongo siempre en una línea por hábito pop y los dejo que los monte en la terminal y si se sintió un poco más rápido habría que probar con con más tiempo pero claro como va a estar hasta febrero hasta finales de febrero algo más me tocará instalar y ya veré como el con cuán bien me va con algo me gusta que tenga este botón acá porque para el usuario ojo que lo que estamos hablando yo usar un apto update apto upgrade usar nala me afecta poco o nada porque lo he usado siempre pero el que no sabe es este script me parece completo porque hace el update upgrade inclusive verifica si el disco es recomendable hacerle un trim y si lo necesita le hace un trim cosa que me parece correcta porque ellos yo dejé que particionarán por defecto y por defecto ellos dejan trabajando XT4 bueno ven limpia los caché chequea lo del firefox hoy el mensaje del trim no me dio chance de verlo pero una de las pruebas que yo hice si vi que hizo el trim y estaba bien porque había estado montando paquetes y montando paquetes y ustedes saben que en esos momentos es cuando un trim es recomendable en el sistema si están con XT4 el trim es para los ssd es el mantenimiento entonces claro yo monte mi VLC le dije que navegadores montar y todo lo demás inclusive bueno después claro pues el vtopic todo eso si lo monte yo gpartes ya estaba montado heresing lo monte yo bueno estas dos las monte yo todo esto lo monte yo Kumo si estaba pero aparte de Kumo, Drossbox, Braven y todo eso lo he montado yo Gink no me acuerdo creo que también lo monte yo Settler lo monte yo y después bueno algo que puede parecer tonto pero volvemos a la parte de que el usuario es la parte de los temas yo puse él viene con este mar mar white peppermint aunque el mar white peppermint es el tema no estándar y yo lo cambié por el tema dark que se ve como lo ven ahorita ya está instalado pero me gusta que tiene tela cierto a mí me gustan mucho los iconos telas que es esto de acá miren se ve bien y lo tienen sus diferentes gama el rojo para que haga de una vez si tú pones azul rojo o gris no me acuerdo si están los black o los no los black no están que es lo que eso permite que cuando tú cambias te adapte de una vez también las colores de carpeta y todo según el tema que tú quieras parece una tontería pero para el que nunca ha personalizado y que no tiene que estar creando una carpeta en punto iconos en user share icon o en o en el home va a ser una carpeta punto icon o punto font ya tiene este trabajo hecho y tiene por lo menos un icono que que es lo que siempre he hecho de cambiarle ponerle un tema de iconos de los que ya existen porque tela es un proyecto que ya existe sin necesidad de invertar bien intentar la rueda pero que se vea bien bueno hay cosas esto sí lo hice yo yo también mi tema de de neofetch y cambié también por un tema de oh my watch las transparencias bueno eso sí es algo que uno ya hace después a gusto ellos venían con el cuanto tu monta en modo de arque esto es totalmente negro y todo lo demás y la foto era hasta bonita de una mataga de menta de muy buena calidad aquí en ajuste el gestor de ventanas en esta parte del compositor es yo mandé a cambiar los tonos de los colores por eso es que de las transparencias por eso es que se me abrir otra cosa más para que vean cómo funciona eso más o menos miren que esta está de principal y la de abajo transparenta si yo pongo esta de acá la que comienza ve la que yo voy marcando transparenta una u otra y así uno va viendo más o menos que tienes abajo eso es y aún con todos esos efectos y todo miren el procesador está grabando está reproduciendo esta música abro cierro y está en un 50 por ciento con el obs 2.76 gigas yo llevo rato abriendo cerrando ah bueno yo estaba probando aquí esto miren está aquí a mil 440 ya y lo había dejado abierto y ahí está sin problema vamos a echarle un adelanto por acá está 1080 que es la resolución del la pantalla está en 1080 y me parece que sí que funciona bien de hecho si venimos después a a cualquier cosa vamos a ver vamos a ver si en blender estudio han colocado algún proyecto nuevo de ellos ponen casi que uno al año o sea que posiblemente ya estemos esperando que salga el nuevo este son los en vivo en videos ah creo que este fue el último si tiene ya cinco meses es que creo que este no lo subieron a altas resoluciones y por eso es que no lo he probado 720 es bueno está en 1080 yo el otro lo pruebo porque como tiene la versión a 2k aun cuando en mi torno sea 2k si se pruebe un poco como el procesador pero bueno miren va sin problemas y si seguimos viendo el procesador aquí como le va claro el navegador lo tenía a tope lo suelta la temperatura lo normal aquí con este equipo o sea sube a 70 baja pero miren que no no me pasó como aquella vez que andaba por 80 y pico 90 y bajaba y estaba se disparaba 90 aquí llega 70 70 algo baja y queda en 60 algo y está todo el tiempo haciendo algo entonces bueno como les digo herramientas pequeñas que facilitan la vida la implementación quedó bien yo probé y blc reproduce bien los vídeos no tiene ese ralentizamiento que tiene en algunas bases de debian se preocuparon de pulir las pocas cosas que le faltan a debian y de poner una que alguna herramienta útil a la cuestión sin ser invasivo ok ya bueno como siempre la estaré usando hasta finales de febrero ya en marzo la cambiaré este es el equipo que yo uso cuando salgo a la calle así veré cómo me va porque ahí después cuando cuando uno sale a la calle es que la usas desenchufada y ves cómo te va con la batería si es amigable y yo eso con el portátil lo chequeo y lo veo mucho porque el que monta la distribución en un portátil quiere que sea amigable con la batería porque porque te importa mucho el tiempo que puedas estar desconectado sin tener que estar enchufando y cuestiones que en el pc no importa ok de todos modos bueno vamos a dejarlo hasta aquí esto es todo por hoy espero que les haya gustado